LUCAS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lucas Vamos Dibala 85 No boludo Si está a 70 Lo pongo Mirá Lo pongo así 74 máximo Y 50 No ¿Cuándo lo pongo? Y 65 mínimo O un poquito menos No sé A ver Lucas acá Eso Pareces idiota Cerrada No, no valen nada Los otros Uff Boludo Mirá 10 mil monedas ya Qué jugadorazo Boludo Bien La concha De su madre A ver Yo te digo 50 mil mínimo Capaz que estaría bien Un poquito más A ver ahí Cuánto vale Eh Pujado está por 70 mil 70 mil 70 mil Y yo lo pondría ahí 75 máximo Ahí Como hasta ahora ¿Vos qué decís Gato Gato Dale Gato Responde Te rompo la cara Gato de mierda Qué jugadorazo Boludo 90 mil 90 mil 90 mil 80 mil 80 mil 80 mil 80 mil Ahí ¿Vos decís? Eh Decime que sí Por favor Oca Lo mandé Uf Si se vende La puta madre Y a ver Vamos a fijarnos A jugadores Ahora Con Eh Con 75 A ver Uno que valga 75 Creo que está Iniesta ahí Boludo Una banda ahí A ver Voy a buscar así Y acá 75 Boludo Oca Nos vemos Enzolado negro Después te digo A ver qué jugadores Podemos comprar Chao Chao D Gracias. Ay, 40. Un poco borratiza. Mirá. Este grimo está bueno. Está bueno. 85, creo que el más barato es este. No, 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 no.